En la densa y montañosa Medellín hay más de 275 barrios, solo uno de ellos es el más genial, el más cool. La organización territorial ha sido fundamental, el manejo de los espacios públicos, la tonalización de algunas calles del centro, mover los paraderos de buses a puntos más aislados, bueno en fin, han sido muchas cosas juntas que han logrado los comerciantes, las agremiaciones y los que queremos al centro. Las revistas pone 49 barrios en el mundo que han logrado tras el largo encierro de la pandemia surgir y demostrar que hoy la vida es más vida que antes. Ser un barrio genial o cool no solo es invertir dinero, también es su gente, su calidad de vida y un solo objetivo, salir adelante. A pesar de lo bonito no se deja de lado la otra realidad que contrasta lo que dice la revista. Mucha cultura, botero, las estatuetas, más tiene una concentración muy grande de prostitución que deja un poquito asustado. Es un centro que casi que algunos sectores todavía viven hasta altas horas de la noche, empiezan hasta muy temprano en la mañana, se encuentra de todo, hay zonas de alguna manera con una tolerancia para el trago, para otras actividades, para adultos, en el centro se encuentra todo, lo bueno, lo malo, lo regular, todo. Asimismo la revista dice que son sus bulevares frondosos, adornados por ciclorrutas y parques de bolsillo que le dieron ese título, pero es también ese arte de la cotidianidad de los que plasman su talento en las calles. En resumidas cuentas, este terreno se destaca por su talante para salir adelante. Según esta revista, este barrio quedó en el puesto número 12 y escuche bien el dato, alrededor de toda esta zona hay más de 80 bienes declarados patrimonios de la nación. Desde la capital de Antioquia, para Rema Noticias, Santiago Ocamposiro.